de la asambleísta John Vinuesa. La presidenta de la Asamblea Nacional anuncia una nueva intervención, se trata del asambleísta por chimborazo John Vinuesa, que sería ya la cuarta intervención que ha generado el debate de este proyecto. Asambleístas de las provincias a las cuales nos dan pensando desde el gobierno central, les hago un llamado a que salgan de sus bancadas y pensemos territorialmente en este concepto que todos los días lo repito y lo seguiré haciendo mientras está en la asamblea, equidad territorial como otra forma de justicia social. La equidad territorial, un modelo equitativo, territorialmente hablando, nace de la posibilidad de pensar desde nuestros territorios, de poder planificar desde nuestros territorios, de que tengamos un instrumento que no sea solo por buena voluntad, sino que sea un instrumento institucionalizado donde podamos coordinar acciones desde el territorio. Estas unidades técnicas de desarrollo permiten a Esmeraldas y a Manaví que eso pueda suceder, pero hay un artículo en el cual le ponemos la posibilidad de que esta ley pueda ser a nivel nacional, aplicada, para que no solamente exista estos COEs que sirven en momentos de emergencia, sino que también existan unidades técnicas de desarrollo que permitan planificar y estructurar acciones para que las emergencias sean cada vez menos. Recordemos, emergencia significa casi siempre falta de planificación. Si nosotros podemos prever y pensar en un modelo de desarrollo desde lo local, seguro podemos construir un país mejor estructurado productivamente. Podremos definir roles desde cada territorio para que el país no sea una suma de espacios, sino una suma de energías, cada una especializada en su función. Esto se necesita y esta unidad técnica de desarrollo lo permite. Un aplauso, qué bueno por Esmeraldas y Manaví, qué bueno que tenga esta unidad. Por eso tenemos que ratificarnos en el informe, en lo que la en lo que la asamblea planteó en su momento, porque estas unidades lo que van a permitir nuevamente, lo repito, es que podamos pensar desde el territorio y una vez articuladas las instituciones que ya existen, no nuevas, las que ya existen, cuando estén articuladas, puedan plantear al gobierno central su visión desde lo local, para que desde el gobierno central se pueda generar una un sistema completo y coherente en el país. Les invito a que nos quedemos con esta ley, tal como la planteó la asamblea en su momento. Qué bonito sería, por ejemplo, que el presupuesto general del estado no hubiera nacido de una visión centralizada, sino de las diferentes visiones del territorio, pero no de esas visiones desarticuladas que tenemos ahora con cada una de las direcciones provinciales trabajando en sus ministerios y por su lado, sino estructurados bajo la visión del territorio local de cada provincia. Ya lo demostró Tunguragua, el gran milagro económico de Tunguragua se basa en su organización interinstitucional, en algo que lo hicieron con buena voluntad y que esta ley permite que sea institucionalizado. Esta ley es sencilla, merece todavía algunas mejoras, pero va a ayudar a cambiar la estructura total del estado, dejar de pensar, dejar de que nos den pensando desde el gobierno central y vayamos a un modelo en el que pensemos desde lo local y estructuremos una unidad nacional. Gracias, señores asambleístas. Gracias.